En el expediente saharaui, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y también secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali, afirmó en una entrevista a la agencia de prensa saharaui que el Estado español es directamente responsable de la tragedia y el sufrimiento del pueblo saharaui, ya que es legalmente la potencia administradora del Sahara Occidental, pero eludió unilateralmente sus deberes jurídicos, políticos y morales para con el pueblo saharaui al firmar el Acuerdo de Madrid el 14 de noviembre de 1975. Habéis actuado con lo que no tenéis y lo habéis dado a aquellos que no lo merecen, mientras no se consiga la descolonización del Sahara Occidental y el derecho de su pueblo a la autodeterminación e independencia, la responsabilidad incumbe al Estado español.